Tú crees que ya no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que es, dime qué No quiero más de ti No puedes negar Que quieres conocerme I thought I wasn't crazy You should know I'm not crazy for you Solamente dime ya You should know I'm not crazy for you Tú crees que ya no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que es, en mi cara Quiero más de ti No puedes negar Que quieres conocerme I thought I wasn't crazy You should know I'm not crazy for you You should know I'm not crazy for you Solamente dime ya You should know I'm not crazy for you You should know I mean I'm he theory I'm not crazy for you Congress has ended him I'm ugly you should know you Know今 You should know I'm sad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.